Sí, en estos bordes, miren, ¡oh! ¡Oh, oh! ¡Me di yo solo! ¡Ah! ¡Ah! ¡No es cierto! ¡Oh, oh, oh! ¿Qué está pasando aquí, gente? ¿Qué está pasando? ¡Es un caos total! ¡Hey, hey! ¿Cómo están, gente de YouTube? Mr. Man aquí reportando un nuevo video para ustedes. Hoy les traigo retos con suscriptores en el canal. Ya saben, jugamos party matches con suscriptores cumpliendo retos. Los retos que ustedes nos ponen en la sección de comentarios, gente. Y hoy vamos a jugar puros Knuckles, el terrible, pero solamente podemos utilizar el cañón, la habilidad del cañón, de los cañones, y también el boost. Son las únicas dos habilidades que podemos utilizar. No podemos utilizar la bola de fuego. Este va a ser el reto. Y ya saben, si te gusta este video, no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar tu like para más contenido como este en el canal. Y también para que puedas, pues, participar en nuestros retos, pues tienen que unirse al server de Discord. Ahora sí, vamos a comenzar. ¿De quién fue esta idea de Serie 42? Que dice, hola Mr. Mater, te reto que juegues con Knuckles, el terrible, con solo usar cañones. Saludos. De ahí fue donde nos inspiramos, gente. Pero lo hemos hecho un poquito más interesante con todo lo que acabamos de mencionar. Ahora, ¿cuáles son las reglas? Aparte de esas, el que gane el primer lugar tres veces va a ser el ganador de este reto, gente. Y créanme que se pone muy, muy intenso, muy interesante, gente. Así que vamos a comenzar con el video. Muy bien, listos y preparados para la primera ronda, gente. Knuckles, el terrible, solo se pueden usar cañones y boost, gente. Vamos a ver qué tal nos va. Ya saben, el primero que gane tres, el primero que tenga tres victorias es el ganador de este reto, gente. Esto va a ser un caos total. Todos somos más o menos del mismo nivel. El mejor es Slugger Sonic. Digo, Slugger Vortex. ¿Slogger qué? No, es Slugger, gente. Creo que es el de más alto nivel. Ya saben que solo se puede usar la habilidad de los cañones. Tenemos aquí esta. ¡Ey! ¡Jeje! Ya saben que solo se puede utilizar la habilidad de los cañones y el boost, gente. Es la única habilidad que se puede utilizar. Todavía no tengo suficientes anillos. ¡No! ¡Me están quitando todo! Son más rápidos que yo. Le dieron a alguien, gente. No, solo podemos utilizar el boost, recuerde. Y los cañones. Le dieron y lo tumbaron. ¡Eh! ¡Oh! ¡Ay! ¡Casi me doy yo! ¡Oh! ¡Au! ¡Au! ¡Uh! ¡Esto es un... ¡Wow! ¡Es un caos total! Es un caos total. Recuerden, la bola de fuego no la podemos usar, gente. Solamente los cañones y el boost, gente. ¡Uh! ¡Wow! ¡Miren esto! ¡Uy! 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 ¡Esto es un caos completo! ¡Cuidado arriba! ¡Cuidado arriba! ¡Uh! ¡Ah! ¡Uh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Gente! ¡Eso! ¡Ey! 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 ¡No le dimos! ¡Me rompió el escudo! ¡Oh! ¡Quedamos en segundo, gente! ¡La primera victoria se la lleva calvo! ¡Pero por lo menos quedamos en segundo, gente! ¡Vamos! ¡Tenemos que ganar otra! ¡Tenemos que ganar por lo menos una, gente! ¡Esta ronda estuvo muy buena! ¡Estuvo bastante intensa! ¡Llenísima de cañones, gente! ¡Llenísima de cañones! ¡Pero bueno! ¡Vamos a la segunda ronda, gente! ¡Eso se va a poner bastante intenso! ¡Esta idea! ¡Me la han sugerido! ¡Y ha sido muy buena idea, eh! ¡Ha sido un muy buen reto, gente! ¡Díganme si ustedes podían lograrlo! ¡Hay que considerar que estoy jugando en emulador, gente! ¡Y pues no puedo! ¡O sea! ¡No juego muy bien en emulador! ¡Pero lo hago para que ustedes! ¡Tengan una mejor experiencia! Ahora esperemos que no se crasheé el servidor Ok, sí, amigos Se patateó el servidor Así que tuvimos que crear una sala nueva Vamos a darle A ver si podemos ganar una Espero que sí, gente Espero que sí Considerando que estamos jugando en un emulador de PC Va a estar un poco difícil Pero no imposible, gente Lo que pasa es que, miren Slugger Vortex Empieza Muy bien Empieza muy bien Oh, ok ¡Woo! Ey, yo también puse mis cañones Pero creo que no salieron Creo que no salieron Porque le di justo en el En el borde O sea, en el En el Sí En esos bordes, miren ¡Oh, oh! ¡Me di yo solo! ¡Ah! ¡Ah! ¡No es cierto! ¡Oh, oh, oh! ¿Qué está pasando aquí, gente? ¿Qué está pasando? ¡Es un caos total! ¡Oh! ¡No puedes usar la bola de fuego! ¡Recuerda! ¡Ah! 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 ¡Gente, no! Pero sí podemos ir Usar el bus ¡Wow! ¡Ok! Esto ha sido una terrible idea, gente Esto ha sido una terrible idea ¡Vamos! No podemos ni siquiera alcanzarlos, gente ¡Wow! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡No podemos alcanzarlos, gente! Esto es ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ah! ¡No, gente! ¡Ah! Mis dedos están fuera de práctica Mis dedos están fuera de práctica Mis dedos en emulador están fuera de práctica Pero bueno, por lo menos las estamos divirtiendo con mi sufrimiento, gente Esto ha sido un caos total Mis dedos están fuera de práctica Es más difícil en emulador Ok, gente Slogger Vortex y Calvo han tenido una victoria Cada uno una victoria Slogger Vortex y Calvo han ganado en primer lugar Ellos llevan una Y yo cero No, no tomé ninguno Cuidado Hay que estar atentos, eh Cuidado porque van a empezar las guerras de cañones en cualquier momento No me dejan nada ¡Oh! 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 ¡Esto es un! ¡Infierno! ¡Oh! ¡Oh! ¡No puede ser, gente! ¡No puede ser! Slogger Vortex Slogger Y Calvo O Cal, Caldo, Calvo Se pone Cal, Calvo en el juego Pero se llama Caldo en el server ¡Ah! Son los que llevan la delantera Slogger va en tercer lugar Gente, estoy justo enfrente de Slogger Pero va a ser imposible que los alcance, gente El primero en de En ser golpeado Es el primero en perder ¡Oh! Y yo que me doy de cocasos Yo que me doy de cabezazos Es que como los alcanzo, gente Y menos ¡No puedo alcanzarlos! ¡Ah! ¡Me caí! Ya me desacostumbré al emulador, gente Vamos a ver quién se llevó el punto Es un caos total Slogger Vortex ya lleva dos victorias Y yo no puedo llevar ni una, gente ¡Yo no puedo ni una! Yo no puedo ni una Slogger Vortex Dos victorias Calvo, una Yo no puedo ni una Porque estoy jugando en un emulador, gente Y siempre estoy el primero que le dan Y me quedo hasta atrás Y vale chorizos Y me quedo hasta atrás Recuerden Slogger Vortex lleva dos Slogger Vortex lleva dos Si gana otra partida Ya Se acabó el video, gente Si Slogger Vortex gana otra partida Ya se acabó el video ¡Vamos! ¡Ah! No me reacciona bien ¡Oh! Ok ¡Oh! 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 Hay que estar atentos Cuidado que no se puede utilizar la Ok, bien Bien, bien, bien ahí Bien, bien, bien ahí No, mal, mal, mal ahí ¡Uh! Lo puse mal ¡Wow! ¡Oh! ¡Es momento! ¡Eh! 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 ¡No! ¡No estoy agarrando los dash panes, gente! ¡No! ¡No! ¡Slogger Vortex! ¡No! ¡Oh! ¡No puede ser! No ganó Slogger Vortex, gente Ganó Calvo Llevan dos 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 Gente La siguiente ronda O la gana Calvo O la gana Slogger Porque yo ni de chiste La voy a poder ganar, gente Yo ni de chiste La voy a poder ganar A como vamos No me voy a llevar Ni una victoria, gente A como vamos No me voy a llevar Ninguna victoria Ah Mmm Ese scenario no me gusta nada No estoy agarrando No estoy agarrando Los dash panes Ok, cuidado Ya empezamos con las pesadillas En la vuelta ¡Perfecto! Bien Mmm No estuvo tan bien colocado ¿Por qué estoy el más lento, gente? No me lo pregunto ¿Por qué? ¿Por qué siempre estoy hasta atrás? ¡Au! ¿Por qué me golpeó? ¿Por qué? ¿Por qué existo? ¡Au! 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 ¡Basta, Freezer! ¡Voy muy lento! ¡Ey! ¡Vamos, por lo menos! ¡Woo! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Mi segundo lugar! ¡Oh! ¡Me golpeo! ¡Por qué no sé jugar En mi emulador! ¡No! ¡Ganó Vortex, gente! Digo, ganó Vortex Sí, bueno Yo he quedado en tercer lugar Porque el emulador Es terrible El emulador Es terrible Pero bueno, gente Vamos a jugar Una partida extra Y yo creo que con eso Vamos a finalizar el vídeo El ganador ha sido Vortex Y la verdad es que Ha sido un caos total, gente Ok, gente Tenemos una partida extra Esta vez con Paladina Y mi paladina Y mi paladina Que estuvo esperando Su turno Para jugar con nosotros Esta es la última ronda Ya, bueno El reto lo ha ganado Slugger Vortex Pero vamos a jugar Una partida extra, gente Ya saben Que si quieren jugar conmigo Tienen que seguirme En el Discord, gente Unirse al Al servidor de Discord Está en la descripción Y también suscribirse al canal Obviamente Y bueno Vamos a ver Qué tal nos va A paladina Y a mi Porque los dos Tenemos A un Knuckles En nivel 2, gente Knuckles terrible En nivel 2 Y este Es uno de los escenarios Más difíciles Del juego ¡Ay, no! ¡No me voy a dar yo! Me di yo solo, gente Igual me iba a dar el otro Así que Bueno, ya Estamos jugando súper mal Ok No está mal No está mal No está mal No está mal ¡Wow! Cuidado con eso ¡Oh! 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 ¡Vamos! ¡Qué no! ¡Ah! ¡Sí! Gente, me la puse difícil Yo mismo Bueno, no sé si es mi cañón O es el cañón del otro Pero ¡Vamos! Nunca los voy a alcanzar, gente ¡Eh! ¿Cómo hiciste? ¿Cómo va tan rápido, Knuckles? ¡Au! ¡Wow! ¡Wow! ¡Au! ¡Ja, ja, ja! Ok Estuvo fatal, gente Estuvo bien fatal Y ganó Slugger Slugger Vortex La última ronda, gente ¡Ja, ja! Y yo He quedado en ridículo Y se ha cerrado la sala Pero bueno, gente de YouTube Eso ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado el video De ser así, por favor Denle like Compártelo Y suscríbanse Y no olviden activar la campanita, gente Y bueno Ya saben que juego bastante mal En emulador Pero en el celular Me va mucho mejor En el Android Me va mucho mejor De hecho, como pueden ver Estoy en nivel élite 5.320 Pero lo hacemos más interesante En computadora, gente Jugamos en computadora Para hacerlo más interesante Y para que ustedes Lo puedan ver mejor Y bueno Ya saben Comenten en la sección de comentarios Su reto Y su reto Si es elegido Estará apareciendo en pantalla En el próximo video De retos con suscriptores, gente Y retos de suscriptores En el canal Y ahora sí Nos vemos Hasta la próxima Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!